La nueva mejorada y nunca antes inventada cobija eléctrica ardiente 2000 Tan caliente que puede hacer el desayuno en la cama, que no está incluido La cobija ardiente eléctrica 2000, no deben usarla los enfermos, ansios, embarazadas, humanos, etc, etc, etc ¿Se ve bien usando camisas de flores y pantalones árabes? ¡Claro que sí! Entonces, ¿por qué no entra en calor en las playas más hermosas del mundo? Visite estas islas tropicales Puede contar hasta diez o buscar perlas El gobierno local no le permitirá conservar nada de lo que encuentre Pero es muy divertido detener la respiración hasta que sus pulmones estén a punto de reventar Y luego quedarse tullido por soltar el aire muy rápido Las islas son el lugar perfecto para volver a su estado primario ¡Explore! Rellene su ombligo, relájese y luego deje que los rayos ultravioletas suturen su cerebro Obtenga ese bronceado que siempre ha deseado Se verá bien y vivirá de un modo tropical ¿Aún es suficiente? Diríjase al chef profesional Cansado de los sustitutos de la carne, les daré un consejo Todo lo que tiene que hacer es agregar este suculento ingrediente a su comida Al fin podré entretener a algunos de mis amigos con una cena apropiada Y ese ingrediente secreto es... ¿Qué amiguito tan peculiar? Y finalmente Eric descubre la isla unida que tanto ha buscado Dayan, la mujer que está detrás de todo esto es... Ese pingüino es más agraviante que un mal caso policíaco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!